Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Education, este es su canal. El día de hoy les vengo a mostrar cómo funciona lo que es un circuito paralelo. En primera instancia lo estaremos haciendo mediante lámparas y ya en segunda instancia estaremos haciéndola en la conexión un protoboard. Cambiaremos la lámpara por resistencia. Y bueno, antes que nada, pues empezar lo que es un circuito paralelo. Pues como ustedes ven, aquí tenemos tres lámparas y tenemos lo que es una fuente de poder. No puse la pila porque me iba a faltar una emisión de corriente, la total. Y este tipo de... ahorita como yo tengo el circuito me va a dar la corriente total y vamos a ir a medir la corriente de cada lámpara. Entonces, recordando que tenemos tres lámparas, tenemos una fuente de poder. Entonces, vamos a tener en total cuatro resistencias, cuatro corrientes y cuatro voltajes. Ok, entonces, acuérdense que cada elemento, cada carga que se conecta al circuito va a tener su propio corriente, resistencia y voltaje. Entonces, igual, pues como fuente tenemos una, pero realmente hay cuatro voltajes. Y en un circuito paralelo los voltajes son los mismos. Entonces, la ventaja de este circuito es que si una de estas lámparas llega a no estar en funcionamiento, lo que va a pasar es que las otras dos van a seguir funcionando. Ok, entonces la ventaja es como realmente está armada la conexión de lámparas en nuestra casa. Llega una a no estar en funcionamiento y pues toda la iluminación de la casa puede seguir funcionando. Bueno, entonces vamos a hacer las misiones de voltaje. Vamos a ver las cuatro misiones de voltaje. Una para cada lámpara y la de la fuente. Ok, ahí está. Y vamos a agregar el último multímetro. Vamos a agregar el otro también. Este nos va a dar como que era el valor de la fuente. Ya lo tiene, pero igual como que lo voy a poner para que estemos enterados que son cuatro voltajes. Y vamos a ver la característica del voltaje en el circuito paralelo. Entonces, igual déjenlo muevo para que no seme. Y tenemos que son nueve voltios. Todos aparecen negativos porque están invertidas las puntas. Entonces, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo al de la fuente que está alimentando. Entonces, tenemos cuatro voltajes. Pues resulta que es el mismo, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que son las corrientes. Voy a manejar solamente un amperímetro para que no se vea muy empalmado. Entonces, voy a poner aquí en amperes. Debería haber dejado esto igual como estaba. Entonces, vamos a medir lo que son las corrientes. Vamos a medir la primer corriente, que es esta. Ok, entonces ponemos el amperímetro y lo vamos a poner en las puntas donde desconectamos. Acuérdense que el amperímetro se mide en serie. Se ve un poco empalmado. Y ahí tenemos la primera corriente, que me da 187 mil amperes. Como son tres lápores iguales, tienen la misma carga. Se van a dar cuenta que nos va a dar 187 de todas. Porque es como si fueran de la misma resistencia. Entonces, volvemos a unir. Y ahora vamos a medir la corriente en la lámpara 2. Ok. Entonces, ponemos la corriente en la lámpara 2. Lo lo voy a poner aquí. Y me da 187 mil amperes también. Ok. Entonces, vamos a medir la tercer corriente. Acuérdense que aquí en el circuito paralelo, si ustedes quieren medir corriente, pues hay que desconectar. Y nosotros si iniciamos la simulación, pues la lámpara donde yo quiero medir, pues no va a encender. El amperímetro otra vez, en los anteriores videos también lo explico muy bien. Entonces, en donde está conectada la otra terminal del elemento conductor y me da 187 mil amperes. Ok. Esto se lo puedo poner un poquito más abajo, porque se ve un poquito más usted. Y ahí tenemos que el amperímetro hace conducción. Es como si fuera un conductor. Y hace que encienda nuestra tercer lámpara. Entonces, aquí por ejemplo, en la corriente total, este aparato la marca, la que está dando el consumo de corriente son 562 mil amperes. La total, esa ahorita la medimos en el protoboard. Entonces, da 187 por 3 mar, 562 mil amperes. Ok, más o menos. Entonces, las corrientes se suman en un circuito paralelo. Y los voltajes se mantienen igual. Vamos a pasar lo que es el protoboard. Ok, entonces, vamos a dejarlo. Podemos quitar las lámparas y ya convertirlas en lo que son en resistencias. Ok. Entonces, vamos a poner tres resistencias. Las vamos a poner como están las lámparas. De forma vertical. Entonces, aquí yo puedo cambiar los valores de las resistencias. Voy a utilizar tres valores. En este caso, vamos a ponerle, a esta primera le vamos a poner un valor de 100 ohmios. A esta le vamos a poner un valor de 220 ohmios. Y a esta última le vamos a poner un valor de 47 ohmios. Ok. Entonces, solamente, pues vamos a conectar aquí. Vamos a dejar este, puedo poner la pila de 9 voltios. Pero bueno, pues aquí nomás lo va a calibrar a 9. Entonces, vamos a hacer la unión en paralelo. Vamos a conectar aquí en estos extremos. Y ya tenemos lo que es la unión. Entonces, ya nuestro circuito paralelo está funcionando. Podemos medir los voltajes. Entonces, vamos a medir los voltajes. Es algo muy sencillo. Y nos vamos a obtener lo mismo que la otra. Ok. Al final de cuentas, son valores resistivos diferentes, pero... Y igual ahorita me dimos, nos falta un multímetro. Que es el de la fuente total. Lo voy a hacer porque son cuatro voltajes los que existen. Pero, pues ustedes saben que como quiera... Pues el voltaje va a ser el... Por deducción o análisis, pues ya vamos a ver que es el mismo. Igual pude haberlo puesto... Que me son 9 voltios. Ok. Entonces el voltaje es el mismo. Y ahora vamos a proceder a... A conectar los cuatro amperímetros. Ok. Entonces... Voy a hacer la desconexión esta. Entonces tienes que conectar la fuente. Ok. Entonces yo voy a desconectar la fuente. Y voy a conectar mi amperímetro en la terminal positiva. Y la otra va a conectársela aquí al... Al más del... Del ploto. Entonces ya tenemos nuestro corriente total para medir. Si queremos medir la corriente en R1, pues va a ser aquí. Al final de cuentas, que tenemos que quitar el elemento conductor. No medir en paralelo. Compundirlo como el voltaje. Sería un error muy grave. Y podría dañar su aparato de medición. Entonces hay que quitar el elemento conductor. Ponerme en esta parte. Hacemos la unión. Quitamos el elemento conductor. Bueno, primero quitamos la parte del voltímetro. Quitamos el elemento conductor. Y ponemos... En esta parte. Para hacer la emisión de los amperes. Hay que cambiar a amperes todo. Amperaje. Ok. Porque ya no estamos midiendo voltaje. Si ustedes verifican, cambió la... La posición de las puntas. Entonces nos da la corriente. Si ustedes observan, nos da 322 miliamperes. Que es lo mismo que está aquí. Ahorita con las lámparas no lo habíamos medido. Pero aquí ya está. La corriente total. Ok. Entonces, si ustedes observan. Si suman 191 más 90 más 40.9. Tendremos los 322 miliamperes. Que nos marca el primer amperímetro. Y que nos marca la fuente. Ok. Entonces, esta es la forma de medir la corriente total. Y las corrientes de cada resistencia del circuito. Entonces, vamos a proceder a medir ya lo que es el R total. Conectamos nuestro circuito como está originalmente. Y la fuente de poder, pues la podemos eliminar. Ok. Nos vamos a sacar solamente con un multímetro. Y vamos a medir lo que es la resistencia total. Ok. Entonces, estos son unos ya estaban. Entonces, ya tenemos la resistencia total para medir. Acuérdense que se mide sin energía. Y cambiamos aquí a resistencia. Y la resistencia total del circuito son 27.9. Normalmente, cuando una resistencia en paralelo baja. Y siempre va a ser menor a la menor. La resistencia que tenemos menor es la de 47 ohmios. Ok. Es esta. Entonces, la resistencia equivalente siempre las va a dar menor a la menor. Menor al valor de 47. En este caso, es 27.9. Estamos bien. Es un valor real. Y la simulación está correcta. Bueno, espero y les haya gustado mi video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. Gracias y saludos. Gracias. Gracias.